Ahora sí, ya, hijitos lindos. A ver, la primera estrategia que habíamos estado enseñando, hijitos lindos, es juntar los que tienen el mismo signo. Estos que tienen el mismo signo, lo voy a juntar, ¿ya? Entonces, aquí lo voy a juntar. Ok, listo, ahí lo voy a juntar. Perfecto, ya. Entonces, vamos, queridos muchachos, a juntar esos números que tienen el mismo signo. A ver, en este caso, este si lo juntamos sería, ahora sí, ya. Este si lo juntamos, hijitos, sería así, menos 20. Este si lo juntamos sería menos 72. Este si lo juntamos sería menos 10. ¿Estamos bien? Todos tienen el mismo signo. Hasta ahí. ¿Alguna preguntita, queridos niños? No te quiero. Me gustó esa voz, amigo, ya. Ahora, estos que tienen el mismo signo, también lo voy a juntar aquí. Okidoki. Listo. A ver, entonces, este tiene más 23 y este tiene más 12. Ya. Entonces, cuando son signos iguales, se suman, se juntan, se suman, ¿ya? A ver, ¿cuánto sale aquí la suma? ¿Quién gana a todos? No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Ya. A ver, ¿quién gana a todos? A ver, hijitos niños. Aquí. Sí. ¿Quién me dice cuánto sale aquí, hijitos? Por favor. Ahí voy a avanzar. 70, 80, 90, 100. Ahí es 102. Y todos tienen el signo menos, ¿ve? Ahora aquí también lo estamos juntando porque tienen el mismo signo. Entonces, ¿se suma? Sería 35. Ya. ¿Estamos bien ahí, hijitos lindos, preciosos? Bien. A ver, ¿alguna consultita? Muy bien, ya. Este, a ver, vamos a ver, vamos a ver, Jasmine. Hijita linda, preciosa, ahí arribita con tu cámara, apágalo nomás tu camarita, reina, para que tengas más señal. Hay una cámara prendida que dice, pon de Irving. Irving dice, ¿no? Apágalo nomás tu camarita, tesorito. ¿Quién será? Ya. Ahora, hijitos lindos, cuando son signos diferentes, ¿qué se hace? Se restan. Muy bien. Los números se restan, los números se restan, ¿ok? Ya. Entonces, cuando son signos diferentes, los números se restan. Ya, a ver, resten los números, hijitos lindos, por favor. Vamos participando, participen, hijitos lindos, no me hagan llorar. Ya. A ver, restamos los números, hijitos lindos, ¿cuánto es la resta? ¿Quién me dice? ¿Cuánto? Ciento sesenta y siete. Ciete, treinta y siete. No, no, resta, resta, le estás sumando, resta. Resta los números. O sea, resta ciento dos menos treinta y cinco, porque son signos diferentes, los números se tienen que restar. A ver, vamos. Me confundí, teacher. Yo dije ciento, era sesenta y siete. Ahora sí, tú sí sabes. Ya, sale sesenta y siete. Ya. ¿Qué signo lleva? El menos. Ya. Tú sí sabes. Dinos, ¿por qué lleva el signo menos? Porque el menos es, porque el número del menos es mayor. Muy bien, porque el número es mayor. Te acabas de ganar tu vasín de oro, hijita. Ya te lo vamos a mandar delivery. Te acabas de ganar tu vasín de oro. Ya, entonces la respuesta es menos sesenta y siete. Pero aquí nos está pidiendo R menos nueve. Ya, entonces lo vamos a encontrar aquí. Mucha atención. Tío, entonces hallando, a ver, vamos a ver, sería menos sesenta y siete menos nueve. En este caso, como son signos iguales, hay que sumar. Entonces aquí sería ñam, 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 ñam. ¿Cuánto sería? A ver, ñam, 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 ñam. Setenta y seis, ¿no? Se suma. Se suma. Sesenta y siete, sesenta y seis, nueve, setenta. Está bien. Y los dos tienen signo menos. Ya. Entonces, hijitos lindos, preciosos, la respuesta aquí es menos setenta y seis. Listo. Voy a mandar la captura, hijitos lindos, preciosos, para que no demoren en copiar. Y ya en su cuadernito, este, lo copian. Ya, hijitos lindos. Entonces, la alternativa correcta, hijito, es la letra E. La alternativa, sí, sí, adelante, 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 por favor. Adelante, alguien estaba llorando, por favor. A ver, ¿alguien estaba llorando? Adelante, por favor, presente su queja, mesa de partes. Ya. Listo. ¿Alguien se desmayó? Escuché por ahí, este, un golpe. Ya. Nadie. Nancy, ¿no? Nancy, 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 Nancy se desmayó. ¿Quién es Nancy? No sé. Ay, ya. Listo, hijitos lindos, lo que he explicado, ¿alguna preguntita? Noti. Ya. A ver, me avisan, hijitos lindos, ¿ya? No hay problema. Ya. Sí, adelante, Mateito, te escuchamos, hijo. Ya, Mateito. Sí, una pregunta. Dime. También esto va a aparecer en el boletín. Sí, ahorita estamos resolviendo la tarea del, 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 este. Ya busqué la respuesta. Ajá. No hay. Por eso, tesorito, mira, ve, en el boletín, si te das cuenta, princesa, dice menos cuarenta y seis. Entonces, ahí hay un error de tipeo. En el boletín, se han confundido, y cuidado, cuidado, debe ser menos setenta y seis, pues. Ahí se han equivocado, ¿ya? Allá, teacher, gracias. Muy bien. O sea, que en el boletín, aquí se han equivocado en tipear. Le han colocado, debe ser setenta y seis. El cuatro, ¿no? El cuatro le han colocado. Bueno, entonces, la respuesta ahí es la letra E. Sí, setenta y seis. Se cargó solo con setenta y seis. Menos setenta y seis. Menos setenta y seis. Ay, la letra E, la respuesta es menos setenta y seis, porque se ha equivocado, pues, ¿no? Listo, hijitos lindos, preciosos. A ver, continuamos, hijitos, me avisan, por favor. ¿Estamos bien? Sí, teacher. Ya va. Profesor, acabamos de llegar y... Sí. ¿Y en qué página del boletín es, profesor? Estamos en la tareita, hijita, este, a ver, ¿qué página? Ay, mamá, ¿por qué me hace llorar? ¿En qué página y en qué? Treinta y nueve, treinta y nueve. Ajá, página treinta y nueve, ejercicio uno, acabo de hacer, hijita. Ahora, al ejercicio once, perdón. Ahora, voy al ejercicio doce. Sí, que la respuesta es menos quince. Ay, tú sí sabes, te felicito. Muy bien, campeón. ¿Por qué no te vas a la NASA? Un rato no voy a estar en mi escritorio. Me voy a poner a sacar frío. Ya, 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 ya. Está bien, está bien, está bien. Está bien, hijito, este... Abrígate, no más, campeón. No hay problema. Sí, alguien está llorando por ahí, por favor. Presente su queja, mesa de partes. No, 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 Michi. A ver, Michi, ¿cómo que Michi? ¿Qué tiene que ver tu Michi? No, es que mi gatito se ha subido. Ya. Muy bien. Quiero tener conmigo una orbe. Qué lindo. Vamos a avanzar, hijito. Después terminamos con un cuisis, ya. Los voy a hacer jugar. Pero vamos a avanzar, ya. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar, hijitos, ya. Por fin dice. Por fin. Ya. A ver, hijitos lindos. Vamos a ver. Mira. Aquí todos los signos son iguales. Cuando los signos son iguales, ¿qué se hace, hijitos? Los números se suman. Muy bien, hijitos. Ya. Sumen los números, por favor. Vamos. Ustedes sí lo pueden hacer. Oh. Así va a ser. Sumen, hijitos, los números. Ya. Diecinueve. A todos ganaste en su carita pelada. A todos, a todos. Ya. Listo. ¿Qué signo lleva, hijitos lindos? Menos. Menos. Correcto. Entonces, el resultado de A sale menos diecinueve. ¿Estamos bien? Sí. Sí, hijito. Ahora, para ya... ¿Cuál era el resultado del anterior? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo era el resultado del anterior? Del anterior es la letra E, hijito lindo. Está mal tipeado. Es menos setenta y seis. Del anterior. Ya. A ver aquí, papitos. Vamos, hijitos. Cuando los signos son diferentes, ¿qué se hace? Con los números. Se restan. Muy bien. ¿Y cuánto es la resta? Ayúdenme. Seis, seis. Seis, seis. Ya. ¿Qué signo lleva la respuesta? Menos. Ya. Más, más. Ajá. Más, más. ¿Por qué llevará el más, más? Porque es el mayor número. Claro. Porque el veinte es el mayor. Eso no se olviden. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí, hijitos lindos, preciosos, este, falta en el boletín, debe decir así. En el boletín debe decir hallar A menos B. Así debe decir. Pues, solo una preguntita. Una respuestita. ¿Va a enviar la foto al grupo, a los que están en el grupo? Estoy enviando, hijita. Estoy enviando la fotito, mi reina. Ya. Reemplazo. No me demores, princes. No me demoren, princesitos. Por favor. Vamos a acelerar. Ya. A es menos diecinueve. Y ve cuánto salió. Más seis. ¿Está bien? Seis. Muy bien. Aquí nos va a quedar menos diecinueve. Y acá, por favorcito, hijito lindo. Mamita. Ya. Esto multiplico. A ver. ¿Quién se recuerda a la multiplicación de menos por más? Menos por más, menos. Ay, está. Tú sí sabes. Listo. Ahora, ¿aquí cómo son los signos? Iguales. Mire. ¿Qué se hace con los números cuando son iguales? Se suma. ¿Cuánto es la suma? Veinti algo. Muy bien, Arely. A todos. Veinticinco. Arely, tú sí sabes. ¿Y qué signo lleva? Menos, menos. Menos. Claro. Esa es la respuesta. Marcamos la letra D de dedo. Menos veinticinco. Esa es la respuesta. Qué bonita pechocha. ¿Cómo, cómo? Miren, este es mi gato mono, loro. Toda la vida con el gato, la amiga. Nunca se despega de mí. Ya. Voy a mandar al grupo la imagen. Vamos a acelerar, ¿ya? Es que ahorita mi perro acaba de subir y mi gato quiere ir a jugar con el perro. Continuamos. Continuamos. Vamos a acelerar, hijitos lindos, preciosos. Ya. La imagen estoy mandando para que no se demore en copiar. ¡Hala, está María! Hola, Marita linda. ¡Qué lindo! Ya. Continuamos. Continuamos. Siguiente ejercicio, ¿ya? Vamos a avanzar la tarita. Ahí está. Ya. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Atentos, por favor, queridos niños. Sí, sí, cuidado. Alguien se ha caído por ahí. Por favor, levántense sin roche. Alguien se ha volteado por ahí. Vamos a ver. Ya. A ver, hijitos lindos. Aquí, Marita, que se vacila. Ya, a ver, acá, hijitos lindos. Para hallar el valor de P, los signos son diferentes. Cuando son signos diferentes, ¿qué se hace? Se restan. Respuesta menos cuatro. ¡Hala, tú sí sabes! Ya, P sale menos cuatro. ¡Hala, tú sí sabes! Ahora, para hallar aquí el valor de Q, primero, estos dos que son signos iguales, lo voy a sumar. Ya, entonces va a ser catorce menos catorce más tres. Y estos dos, como son signos diferentes, lo voy a restar. Menos once. Once y menos once. ¡Hala, tú sí sabes! ¿Ya? Pero aquí hay que tener cuidado. Aquí nos está pidiendo, este, suma. Ahí ve. Acá hay un fantasmita más. Muy bien. Aquí, entonces, se multiplican los signos, más por menos, menos cuatro, más por menos, menos once. ¿Y lo que has dicho? ¿Qué has dicho? Menos quince. Ahí está, esa es la respuesta. Muy bien. Muy bien. Estoy mandando la captura al grupo, ¿eh? Ya. No se preocupe. Sí, sí, te escucho, Catalinita. Adelante, princesa. ¿Usted tiene algún animalito en su casa? No, princesa. Ya. Después hablamos de animales, hijita linda, preciosa. Estamos en matemática. Estamos en clase de animales. Animales. Este, mi amiga, animales. ¡Hala! Profesor. Ahí está mi sime también. Sí, sí. Sí, princesa. Adelante, profesor. ¿Sabe cómo se dice suegra en inglés? No, no, no. Ya, voy a trabajar, Catalinita. Ya, tesorito. Después haces tu chiste, tu broma. Eso ya es chiste. Sí, sí. Ya no quiero hacer clase, mi amigo. Está con ganas de hacer broma, chiste. Hijitos, la catorce está mal planteado. No hay resultados, no hay respuestas. O sea, faltan datos, ¿ya? La catorce no se hace. La quince, sí, ¿ah? La quince vamos a resolver. La quince. Ya, ahí lo tenemos. A ver, voy a borrar las alternativas para explicar. Ahí está, ahí lo tenemos. Listo. A ver. Ya. Vamos a borrar por aquí. Ahí lo tenemos. Ya. No llores, no llores. A ver. Vamos por aquí. Atención, por favorcito. Atención. Eres igual a siete. Ya. A ver, a ver. Miren. Aquí lo que vamos a hacer, hijitos lindos. Primero, primero, voy a copiar el signo que está aquí. Menos. Acá está mamás. Ya, ahí nomás. Lo demás, hijitos lindos, tenemos que resolver. O sea, esto lo tengo que resolver. Es igual a siete, Tiche. Más siete. Muy bien, excelente. Qué feliz. Te felicito, te felicito. Estás aprendiendo. Ya. Lo que has dicho está muy bien. ¿Qué has dicho? O sea, tenemos que hay que poner el fantasmita más en el que uno tiene en el signo. Ajá. Y hacemos la multiplicación de signos, excepto en el tres, que es la entre la división de signos. Más por menos. Más por menos, menos. Menos. Tres por diez. Treinta. ¿Estamos bien? Acá también fantasmita más. Más por menos. Menos. Dos por sesenta es acá. Sesenta. Ahora acá dividimos también, ¿ah? El signo se divide. Más entre menos. Sesenta por dos, seis. Seis, seis. Ciento veinte. No, perdón, se divide. Casi me confundí. Seis. Seis. Treinta. Acá se divide. Sesenta entre dos, treinta. Treinta. Aquí se multiplican los signos. Fantasmita más por menos, menos treinta. Menos por menos, más sesenta. Más por menos, menos treinta. Ahí está. Ahora, este menos treinta con este menos treinta lo junto porque son iguales. ¿Y cuánto sale menos treinta, menos treinta? Menos sesenta. Sesenta. Más sesenta. Lo que has dicho, signos diferentes se restan. Uno veinte. Y sale cero, ¿eh? Signos diferentes se restan. Cero. Y ahí sale cero. Ahí salía cero. No hay respuesta, teacher. ¿No hay respuesta al cero en las alternativas? No. Ya, hay que corregirlo. Digita linda, preciosa. Por favor, esa alternativa está mal entonces, ¿ya? ¿Cuál le cambiamos por cero? Un ratito. Voy a ver cuál es. Un ratito, ya. Vamos a ver. Un ratito. Voy a mandar mi imagen. Ya. En las alternativas. A ver. Vamos a ver. Este menos treinta. ¿Dónde estás, Yolanda? Ahí está. Ah, verdad. No hay idea. A ver. Este. Caballero, hay que ponerle a la letra F. F cero. Para no equivocarnos, ¿ya? Colócale F cero. Está mal esas alternativas. ¿Ya? F cero. ¿Dónde está Yolanda? ¿Cuál era Yolanda? En el catorce, ¿no? Sí, sí, sí. El catorce hemos hecho, ¿no? No, teacher, eso no. Ve. ¿Qué numeremos? El quince fue, profesor. El quince, ¿no? Quince. El catorce no tiene. El catorce nos dijo que no tiene respuesta. O sea, el quince hemos hecho. Ya. Sí. Este, Joaquincito, has levantado la oreja, digo, la manito. Adelante, Joaquincito, presenta tu queja, mesa de paz. Disculpa, me había equivocado. Toda la vida te equivocas, hijo. ¿Por qué no te equivocas en comer, hijito? ¿Por qué no te equivocas en la vida? Ve, ve, ojo, ya, ya, Catalina, cálmate, hijita, no busques nunca. Catalina se volvió, hijo. Ay, ya, ya. ¿Qué irán los papis? Se van a molestar. Catalina, cálmate, hijo. Ya, el quince, hijitos, ponle la letra E, juez, E, juez de cero. Ahora nos vamos a la dieciséis. Dieciséis. Ya. Terminamos la tarea y nos divertimos con un quicis. A ver, ¿quién es el ganador de este quicis? Profesor. Sí, sí, te escucho. Te escucho, hijito. Creo que no voy a poder jugar a esa cosa. ¿Por qué, papito? Tu internet está lente. No, este, no se puede jugar en la computadora y en el celular de mi mamá, pero mi mamá se ha ido. Ya, 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 ya. Sí, yo soy nuevo y no sé cómo entrar al quicis. Ya, ya, ya. Vamos a ver, ya, vamos. Pero es lo que menos importa al quicis. Lo que importa es que hagamos aprendido algo. Ahí está, tú sí sabes, tú sí sabes. Eso es verdad. La dieciséis, vamos a avanzar, hijitos lindos. Mucha atención, por favor. ¿Ya? A ver, vamos aquí. Escuchen, hijitos lindos, preciosos. Miren, voy a copiar este signo menos aquí y este signo más aquí. Ahora, ahora, mucha atención, por favor, por favor. Voy a trabajar en cada pared. Sí, sí, alguien está llorando. Adelante, por favor, cámbiale su pañal, por favor, por favor. A ver, aquí. Mira, acá está el fantasmita más y acá signos diferentes. ¿Qué se hace? Se restan. ¿Cuánto le resta? Menos. ¿Ah? ¿Qué? ¿Cuánto le resta? Menos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuánto le resta? Veinte menos veintisiete o veintisiete menos veintisiete menos veintisiete. Por fin, alguien está hablando coherentemente. Sale siete. Siete. ¿Qué signo lleva? Más. Ah, ¿qué? Menos, menos. Menos. Ah, sí, no es, ah. Ahora aquí. Profesor, estoy bugueada, estoy preocupada por eso. Signos diferentes. Se restan. ¿Cuánto es? Seis. Seis, seis, seis. Menos seis. Tírate tu lapo siete. ¿Cómo siete? María se bugueó. ¿Qué signo lleva? Menos. Menos. Ahora sí, ahora sí están pensando. Aquí se multiplica, a ver. Ocho. Menos por menos. Cuarenta. Menos más. Cuarenta. Cuarenta. Ahora sí. Más veinte. Alguien está hablando ahí lo correcto. Cuarenta. Ahora esto se multiplica, menos por menos, más. Seis por siete. O así va a ser. María, seis por siete. Seis por siete. Seis por siete, cuarenta y dos. Ahí está María toda. María está que se ríe. No más, pues. Está muy distraída en clase, profesor. Ahora acá se multiplica el signo. Menos por más. Mamás. ¿Cómo que mamás? Menos por más, menos. Acá sale menos cuarenta, más veinte. Ya, ahora hijitos lindos. Signos iguales se juntan, ya. Este cuarenta y dos. Se juntan más, más por más, igual, más por más, más por más. Esto que son signos iguales sale sesenta y dos, ¿está bien? Senta y dos. Ya. Signos diferentes, ¿qué se hace? Menos cuarenta. Menos cuarenta y se resta. Ya, ¿cuánto le resta? Cuarenta, cuatro, cinco, seis. Sesenta y dos, veintidós. 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 ¿Qué sí no lleva? Yo lo dije. Ven, más, más, más. Más. Hay que ponerlo. Sí, esa es la respuesta. Ya. Ahora. ¿Cómo? No llores, hijita. ¿Por qué? Todo es llorar para ti, ¿no? No, es que no entiendo muy bien por qué. Ya, ya, ya. No empieces, ¿ah? No empiezo, reinita, facilito, ¿ah? ¿Sí o no, Reanita? ¿Estamos entendiendo? No entiendo, está diciendo la vida. Toda la vida. Está fácil, teacher. ¿Cómo? Profesor. Sí. No hay, no hay, no hay la respuesta. ¿No hay? ¿Por qué no hay ni uno? A mí no me parece. Nada más ahí está. ¿Qué hay, teacher? Hasta las seis. Estamos en la dieciséis. ¿Qué hay? Hola, amiga, en la dieciséis hay veintidós. ¿Cómo que no hay? Sí, pero no sé si estará más tipiado el mío porque no más me aparece menos veintidós. No, 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 hijita, ya estás haciendo bromas, ya. La respuesta es veintidós, amiga. ¿Qué letra es? Sí, pero es necesario poner el más, teacher. No, pues, el más es fantasmita. A mí me aparece de la A hasta la B. No, 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 hijita, no hagas bromas. La respuesta es la letra D, porque el más se hace fantasmita, pues. Ya, no hagan bromas, hijitos. Es igual, ya, a mis Olga les ha dicho en clase, igualito, ya, igualito, está bien virtualmente. Ya, no hagan ese chiste, hijitos, lindos. Ya hemos dicho que el más se hace fantasmita y la respuesta es la D. Y no digan que no haya, ya, 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 ya. Están muy chistosos. Listo, continuamos. Estoy mandando la imagen al grupo para que copien. Ya vamos a avanzar. Ahora voy a la diecisiete. Ya. Cuidado, alguien está llorando por ahí, por favor, no llore. Ya. De todos está apagado nuestros micros, profesores, ¿cierto de María? Pueden apagar su cámara para que tenga más señal, no hay problema, ya. Apaguen su camarita para que tenga más señal. Ya, a ver. Sí, sí, adelante, adelante, presenta tu queja, me se partes, adelante, adelante. Ya, a ver, copiamos el signo más, copiamos el signo menos. Y vamos a resolver dentro de cada paréntesis, ¿ya? A ver, mucha atención, ¿ah? Aquí. Se suman. Los signos diferentes, ¿qué se hace? Se restan. ¿Cuánto le restan? Seis menos dos. Cuatro. Cuatro. ¿Qué signo lleva? Menos. Menos. Ahora sí, muy bien. Acá, signos diferentes. Se restan. Se restan. Ahora sí. Excelente. Aquí se multiplican los signos. Catorce, cuarenta y ocho. Más por menos, menos. Cuarenta y ocho. Dos por cuatro, ocho. Cuarenta y ocho, cuarenta y ocho. ¿Por qué cuarenta y ocho? ¿Por qué cuarenta y ocho? A ver. No, no, estamos multiplicando por cuatro. ¿Y por qué por cuatro? Si ahí dice dos, hijita. A ver, explícame. Me confundí con el anterior. Ay, sí. Después van a decir, no hay respuesta. Ya los conozco, ya. Ay, por tener. Ya los conozco. Ya, a ver, acá, hijitos. Multiplico los signos. Más por menos, menos. Uno por cuatro, cuatro. Cuatro. Acá. Más por menos, menos. Menos. Veintiocho. Menos veintiocho, menos dieciséis. Signos iguales. Se suman. Ya, entonces. Oh, amigo, apaga tu cama. ¿Cómo que? Es una discoteca, seguro. ¿Cómo que saca la basura vecino? ¿Qué pasa? ¿Cómo que saca la basura vecino? ¿Qué pasa, hijo? Apaga tu cama. Profesor, parece que está pasando el basurero. Ah, ya, ya, ya. Ah, ya, ya, ya. Ah, ya, ya, ya. Ahora sí me entiendo. Saca la basura vecino. Ya, a ver acá. Como todos son signos iguales, todos los números se suman, pues. Por eso, veintiséis, veintiocho más dieciséis más cuatro. Ajá. Ajá. Ahora sí, ahora sí, sale cuarenta y ocho. Ya, como todos son signos menos, la respuesta es menos cuarenta y ocho. Sí, sí, te escucho. Cuarenta y ocho. Te escucho. Ya. Nada, nada. Nada, nada. ¿Qué es la respuesta? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Espéreme, déme un corto tiempo para copiar. Ya. O sea, yo no estoy copiando, estoy primero resolviendo. Primero aprendiendo y después voy a copiar ya de lo aprendido. Ok, perfecto. No hay la respuesta. Ajá. Creo que no existe la respuesta. No hay respuesta. A ver, esto es pata, está muy chistosa. En la diecisiete, ¿ah? Estamos en la diecisiete, ¿ah? Espesor, se murió mi célula. La verdad, no hay respuesta, hay verdad, no hay respuesta. Ya. Chistoso. En la diecisiete ponle la eje, menos cuarenta y ocho, ¿ya? No hay respuesta, verdacito. Esta práctica sí te ha mal tipeado, pero ponle la respuesta. Ya lo puse. Ya. Ejue, ejue menos cuarenta y ocho. ¿Qué letra le ponemos? ¿La F? Sí, ejue ponle F. No hay, no hay cuarenta y ocho en las alternativas. Profesor, en mi boletín no hay F. Por eso, tú escríbelo F, reina. Tú aumentale, letra Ejue. Ponle cuarenta y ocho. Tú aumentalo. Profesor. Dime. Mi celular se acaba de morir. Ya, entierralo hijita, entierralo. Mañana le mandamos flores, ¿ya? No hay problema. Dice, ¿qué tal no acaba en la vaca? ¡Échale a la ropa! Consejos de madres. Consejo de madres. Consejo de madres. La pasada, ¿qué consejo me da para que me interesa? Ya, ya, ya. Vamos a empezar ya, la Catalina va a empezar ya. Vamos con la dieciocho. Consejo de madres. Cincuenta, dieciséis. La respuesta sería... Deja de llorar, bebé. Es que estoy sufriendo, profesor. Toda la vida sufres, peruano. Sufres. Toda la vida. Toda la vida. ¿Qué? Ya, cincuenta y cinco. ¿Caso, profesor? Cincuenta y cinco, diez. No, se me casa lo máximo, si o no. A ver, hijita linda, mira. Acá atrás tengo mi tiburón. Ahorita les voy a sacar. Está en mi piscina atrás. A ver. A ver, profesor, abre la puerta para quererle. No, me va a comerme. A ver, acá. Te va a entrar ladrón, teacher. Todos son signos iguales. ¿Qué hago? Se suman. Ya, vamos. Suma. Quince. 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 Catorce. Catorce, catorce, catorce. Menos catorce. Pensaba acá. Son signos diferentes y se restan. Primero esto que son iguales lo sumo, ¿ya? Ajá. Va a ser menos trece. Ahora sí, menos trece con siete voy a restar. Seis. Va a ser seis. Muy bien, seis. Lleva el signo. Menos seis. Menos. Ahí está. Menos de más cuatro. Aquí multiplico. Menos por menos más. Menos por menos más. Catorce, quince, seis, siete, dieciocho, diecinueve, veinte. Cuatro por seis, veinticuatro. Llevo dos. Uno por seis, siete, ocho. Claro, pues, mira. Mira. Ya, aquí. El mismo signo se suma. A ver, va a ser ocho, diez. Más ciento ocho. Aquí sí hay respuesta. Es la letra C. Aquí sí hay. A, B, C, D. Aquí sí hay respuesta. ¿Ya? Coqui, mijitos, lindos, preciosos. ¿No le gusta mi casa? Después, hijita, vamos a trabajar. No me hagas llorar toda la vida. Profesor, profesor, pero espere. Gracias, sí. ¿En qué ejercicio estoy? ¿En qué ejercicio estoy? Toda la vida. No, porque acá me parece más. Ah, me pasé. Ahí dice dieciocho, pero amiguita. Ya. Conciente, sí, no. Sí, sí. El otro se vacila. Inteligente, ¿no? Sí, inteligente, sí, chito. Ya, continuamos. Estoy en el tema quince. El otro se vacila. ¿Inteligente, no? Sí, muy inteligente. ¿Dónde está Catalina? El tema quince. ¡Guau! Sí, pues, hijito. A ver si un poquito. ¿Un poquito? Un poquito sería en donde estamos dieciocho. Claro. Ya. A ver, hijitos, vamos a ver. Acá, esto se divide. Ya, a ver, divido el signo. Menos entre más, menos. Cincuenta entre cinco. Diez, ¿ah? Diez. Ahora aquí. Multiplico los signos. Menos por más, menos. Cinco por seis. Treinta. ¡Dive, dime! Mi primita te manda unos saluditos más. Gracias, tesorito. Gracias, gracias. No, yo he enseñado a todo Huancayo. Todos los Huancayo son mis alumnos. A ver. Más por menos. Menos. Ocho por nueve. Ocho por nueve, setenta y dos. Ahora sí, tú sí sabes. Ya. Entonces aquí sale menos diez. Acá multiplico menos por menos, más. Más por menos, menos. Ahí lo tenemos, ¿ya? Aquí como son signos iguales, menos diez, menos setenta y dos. Dos más treinta. Se suman. Muy bien. Se suman. Menos ochenta y dos. Más treinta. Ya. Signos diferentes, ¿qué se hace? Cincuenta y dos, cincuenta y dos, cincuenta y dos. Cincuenta y dos. ¿Qué signo lleva? Ah, menos. Menos. Esa es la respuesta. Aquí sí hay, ¿ah? Aquí sí hay respuesta. Y no van a decir. No.